Luego de varios meses de retrasos, fue habilitado el puente de la carrera 80 con calle 16 en el sur de Cali. La calzada sur-norte ya está en servicio y se espera que los trabajos que restan para finalizar totalmente la obra estén listos antes de acabar el año. Esa forma parte del complejo de la 16, que se está adecuando entre la 50 y la 100. El puente forma parte de esa obra, es una inversión aproximada a los 15 mil millones de pesos. La obra consistió en la construcción de dos viaductos que permitirán la conexión de la calle 16 entre las carreras 80 y 83. Las obras tardaron aproximadamente un año y se demoraron, según el funcionario, por la modificación de los estudios para evitar inundaciones por posibles crecientes del río Meléndez. El tema de las inundaciones en el ingenio preocuparon mucho a la administración y fue necesario modificar los diseños del puente para evitar que cuando haya crecientes del río Meléndez se vaya a represar las aguas con el puente, que es lo que ha pasado en algunas partes en el ingenio, que se represan las aguas del río Meléndez y se inunda el ingenio. Esta obra tiene como objetivo principal descongestionar la autopista Simón Bolívar y la avenida Paso Ancho.